... Hoy recordamos la historia de una venganza, la historia de una familia que tras años de sufrir la tiranía y el maltrato de un padre déspota, deciden acabar con su vida. Es la historia de la dulce Neus, Nieve Sol de Villa y de sus seis hijos. Marisol, de 14 años, fue quien disparó el arma con la que fue asesinado en junio de 1981 Juan Vila Carbonell. La investigación policial pronto señaló como culpables a varios miembros de la familia del industrial catalán. Neus, la madre, fue condenada a 28 años de cárcel por parricidio e inducción al asesinato. Informe semanal conseguía entrevistarse con ella en prisión. Poco después de esta entrevista, que ahora recordamos, y aprovechando el régimen abierto, la dulce Neus huía a Portugal. Después fue extraditada desde Ecuador por tráfico de esmeraldas falsas. En 1997 lograba la libertad provisional. Nadie podía pensar que el matrimonio Nieve Sol de Villa y Juan Vila Carbonell acabara en una historia tan dramática. El asesinato del industrial catalán llevó a la cárcel a varios de los miembros de la familia Vila Sol de Villa. La madre y cuatro hijos cumplen condena acusados por la justicia de ponerse de acuerdo para realizar este crimen. Nieve Sol de Villa, 28 años. Su hija mayor, María Nieves, 12 años. Juan y Luis, 10 y 11 años respectivamente de cárcel. La hermana menor se encuentra en una residencia del Tribunal Tutelar de Menores. La hermana menor se encuentra en una residencia del Tribunal Tutelar de Menores. Nieve Sol de Villa, que se encuentra en la cárcel de mujeres de Guasrat, en Barcelona, nos ha reconocido que es mejor pagar el precio de la libertad en cárcel que convivir con su esposo. Está acusada por la ley de justicia de complicidad en el crimen. Ella negó en su día que no había inducido al asesinato de su marido. No, no, eso no. Es muy fácil de decir eso. Comprendo que es muy fácil, pues es muy fácil. Vamos a decir, en un caso así, no sé por qué intención ha sido enfocado así, pero esto no es. Ahora, vamos a decir que esto pasó debido al estado de tensión que se llevaba en casa, pues esto puede ser que sí. Pero yo nunca he dicho a un niño, oye, que tenemos que deshacernos de él. Vamos a decir, ¿comprendes? ¿Quién mató a tu marido? Hombre, yo no, desde luego. ¿Pero quién fue? Bueno, fue la nena, claro. Se ha sabido esto desde el principio, es decir, que ya ha sido así y una de mis niñas menores, vamos a decir, así. Dámela, yo lo haré. No. Estas imágenes corresponden a la película Crimen en familia, que ha puesto de nuevo de actualidad el caso de Neusoldeville. Crimen en familia, que ha puesto de nuevo de actualidad el caso de Neusoldeville. Cargábamos, ya era un día que salíamos de, habíamos pasado unos días de, digamos, de vacaciones, ¿no? A la finca, porque íbamos a trabajar de noche y de día, vamos a decir, no eran vacaciones. Pero el día que volvíamos aquí en Barcelona, de nuevo, cargábamos todos los paquetes, entre todos los paquetes cargamos las siete escopetas. Yo di la pistola a la niña, como le podía haber dado, pues a otra cosa, otro paquete. Porque yo di la pistola, pues enfundada. Es decir, enfundada y dentro de una caja metálica. Y esto ha sido así, es decir, que es la pura realidad. Luego se ve que, según yo, que esto no lo vi, según estuvieron abajo, dijo que quería hacer pruebas con la pistola, porque sus hermanos también hacían pruebas, porque él siempre les decía que tenían que saber de tirar, que se venía a una guerra, en fin, les metía mucha de política, mucho a la cabeza. Pues claro, que quería hacer pruebas. Se ve que sus hermanos, pues dijeron, bueno, pues vamos, te callaras, vamos a decir a sí mismo. Porque ya digo, se hacían pruebas de tiro y eso. Y pues ponen a hacer pruebas y luego se ve que ella salió corriendo con la pistola para la casa y entró directamente a la habitación. Es decir, y disparó. La realidad sobre el crimen de Juan Vila Carbonell fue ocultado por Neusoldevila a la policía. En este cementerio de Montmelo, pueblo en las cercanías de Granollers, yacen los restos mortales del industrial catalán muy cercanos a la casa de sus padres. ¿Cómo era su hijo, señora? Buen chico. ¿En la vida real se comportaba bien? Siempre se había portado bien y a nosotros nos quería mucho. A su familia también la quería mucho, a su esposa también. Comenzó a decir que sus hijos no le querían, que nos querían más a nosotros, los abuelos, que a él. Pero nosotros no lo creíamos. Nosotros decíamos que eran fijaciones suyas. ¿Cómo no le iban a creer? Y decía, no, no, veo cosas muy extrañas. Y un día me dijo, padre, me han quitado la pistola. ¿Dónde la tenías? En la caja fuerte. Le dije, ¿quién te la ha podido quitar? Dijo, no sé, ha desaparecido. Ya estaba muy molesto. Se encontraba que en la cuenta para pagar a los trabajadores le desaparecía el dinero. Otro día me dijo, padre, yo de esta mujer no puedo salir, no puedo con ella. Se encontraba que en la cuenta para pagar a los trabajadores le desaparecía el dinero y no sabía cómo. Y le endeudó en 17 millones. Y cuando esta deuda de 17 millones fue cuando le cayó un embargo muy grande. Y él no lo sabía. Y aquí fue cuando intentaron matarle. ¿Ustedes les había hecho algún comentario de cómo se llevaba él con su esposa y sus hijos? Bien, bien, sí, se llevaba, se le llamaba de bien. Él les mandaba y mandaba y dejó. Ahora que de vegades, es claro, claro, como que tenían unos riegos muy grandes y dejó. Le daban a los aspersores y les cridaba, pero cridaba sin ser malicia. Con los aspersores les gritaba, pero les gritaba sin malicia. No gritaba con ninguna malicia. Llegaban allí los chicos, les hacía unas cuantas carantoñas y si les encargaba algún trabajo, se lo encargaba de buena manera y no les maltrataba para nada. ¿Usted habló con todos los nietos después de matar a su padre? No, no, nosotros, los nietos... A los niños los hemos tenido aquí y nunca le hemos hablado de su padre. Sí, yo sí. Yo sí. Yo sí les he hablado y ellos no decían nada porque no sabían nada. Porque yo había escuchado comentar a las niñas, pero ¿quién ha matado al papá? ¿Quién fue el que lo mató? Ah, esto, esto, muy fácil que fuese su madre. ¿Marisol? No, la Marisol... Marisol no, la Marisol no lo mató, ella no lo mató, se lo habían atribuido. El cliente usaba, pero no la ha muerto. ¿Neus? ¿Cuál fue su madre? Sí, la Marisol no lo mató. ¡Quieto ahí! ¡Vete de aquí, Emilia! ¡Vete de aquí! ¿Qué hemos hecho? ¿Y ahora qué hemos hecho? Vaya, de manera que ninguno sabe nada, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atajo de maricas! ¡No sois hombres como para defenderos! Estas escenas de violencia y el derecho al honor de las personas han llevado a la dulce Neus a querellarse contra los autores del film, pidiendo 50 millones de pesetas de indemnización y la retirada de la exhibición de las pantallas cinematográficas. Neus Oldevila vio por primera vez esta película en la cárcel en compañía de un equipo de informe semanal. ¿Con qué un huevo? Dios, qué mala suerte. Ya no tenía amigos que quisieran ir con él a cazar. Luego, pues quería que los chicos fueran a cazar con él. Y más, pues por ejemplo, les hacía hacer de perro ir a buscar la caza, porque el perro no lo obedecía bien. Y los niños iban a buscar la caza. Y claro, los niños, pues ya no querían ir con él. ¿Tu marido les inculcaba ideas políticas a tus hijos? Sí, claro. Sí, sí. Es decir, que si no eran de fuerza nueva, les pegaba un tiro. Esto es una cosa que lo decía él, pero normal. ¿Cómo te explicas de que él, pues, o vosotros, y él y vosotros no tuvierais alguna actitud diferente hacia él? Es decir, pues haberos separado, haberos marchado de casa. Sí, bueno, es que esto ya lo había intentado yo un par de veces. Ya había ido a un abogado para separarme, pero es que él decía siempre que si nos separábamos, que tuvieramos un presente de que nos mataría a todos. Es decir, que él no lo haría, pero sabía quién lo haría. Esto era una cosa que lo teníamos muy claro. Todas las mañanas, María Nieves Vila Sol de Vila, de 21 años de edad, con 12 de condena en régimen abierto, sale de la prisión para ir al trabajo. A pesar de su resistencia, hemos podido conseguir este testimonio. Todo lo que ocurrió fue debido a una tensión a la que vivíamos y más bien fue debido a esta tensión como un accidente. ¿Quién mató a tu padre? ¿A mi hermana Marisol? Se afirma en la sentencia que fue un complot familiar, que fue todo preparado por ti, por tu madre, por tus hermanos. Ellos dicen que es un complot familiar, porque, bueno, ellos creen que es un complot familiar, pero no fue un complot familiar. Es muy normal que, si te encuentras en una tensión toda una familia entera, hay momentos dados de nerviosismo que digas cualquier cosa, pero no fue una cosa premeditada. ¿Es cierto que tu padre les hizo cavar su propia tumba a tus hermanos? Bueno, hubo una discusión muy grande y quería dejar a uno de mis hermanos en la finca. Mi hermano, pues entonces tenía 15, 16 años. En la finca no tenía teléfono. Le daba miedo. Y él le dijo que, bueno, le hizo cavar un hoyo. Y luego le dijo, mira, si no te quedas en la finca, lo que vas a hacer, te voy a echar un tiro en la cabeza y te voy a enterrar aquí. Y luego, como la juventud es tan loca, pues voy a decir que te has escapado y eso se lo van a creer y que busquen. Siempre amenazaba con cosas así. ¿Estás arrepentida de lo que ha sucedido? Hombre, una arrepentida, yo nunca hubiera, no sé, yo la muerte así no la deseo a nadie. Una muerte, pues así, no lo deseo a nadie. Ahora ha sucedido y qué vamos a hacer, ya ha sucedido, ¿no? Mientras la polémica de este crimen sigue abierta, Neusol de Vila y sus cuatro hijos cumplen condena hasta que se revise el caso por la justicia en el Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo. Todavía faltan muchos puntos por esclarecer a medida que pasa el tiempo.